por aquí, comunicarles la información, yo de todos modos siempre lo voy a estar haciendo. Muy bien, vamos a compartir entonces nuestro tema de hoy, ¿verdad? Que el tema de hoy está más que todo encaminado a que nosotros podamos conocer un poquito de los flujos de comunicación, ¿verdad? Que son bien importantes a la hora de comunicarnos, digámoslo así, en forma general, a cualquier entidad que nosotros nos vayamos a dirigir. Recuerden que nuestro curso trata de eso, ¿verdad? La comunicación tiene que ser aquella comunicación que nos fluya, ¿verdad? Que tengamos nosotros esa habilidad lingüística. Entonces, acá, más que todo es una introducción, o sea, pueden ir haciendo anotaciones. Ya saben que la carátula, eso ya es parte de su trabajo, ¿verdad? Una carátula bien creativa que marque la corta unidad y que nos ayuda a llevar el orden que siempre hemos tenido. Los flujos de comunicación. Fátima, léanos lo que dice nuestra primera imagen ahí en nuestra diapositiva. Bueno, dice, en flujos de comunicación y organización. Tenemos que organizarnos antes que nada. ¿Qué observamos, María José, en la imagen? Sí, mi amor, ¿qué observamos en la imagen, María José? Este, mucha gente en un como bote. Unos pescando, otros remando, otros poniendo ropa. Exacto, muy bien. Marisol, ¿existerá orden o desorden en esa imagen? ¿Usted qué opina? Este, hay desorden. ¿Por qué? ¿O qué? Sí, eso me rompó, ¿verdad? Ajá, desorden, ¿verdad? Bueno, yo me lo desorden ahí. Bueno, es que, sí. Sí, muy bien, gracias. ¿Será Douglas que identificamos al líder de esa embarcación? ¿Será que fácilmente lo identificamos o se pierde en medio de todo eso? Pues, sería algo fácil identificarlo por todo lo que tienen ahí en el barco. Pero, pero, ¿identifica usted quién es el líder? ¿Quién es el que guía esa embarcación? ¿Será que se identifica? ¿O estará perdido entre todos ellos? Se identifica, pero sí se puede estar a perder a veces. Exacto. Muy bien, gracias. Ashley. Si, si se va navegando así, ¿será que esa embarcación va a resistir el embate del mar, de esos azotes que de repente el holaje viene y ha botado embarcaciones de dimensiones inimaginables, digámoslo así? No, digamos, un barco de esa, así como se ve ahí, ¿verdad? ¿Cree usted que esa embarcación aguantaría una situación así natural por la forma en que está estructurada o como está guiada, mejor dicho? Pienso que no, Miss, porque con todo el desorden que hay no habría como tanto tiempo de organizarse como para salvarse. Para salvarse. ¿Verdad que sí? Entonces, tenemos que organizarnos antes que nada. El líder obviamente es el que tiene el casco así como con los cuernos, son como vikingos, ¿verdad? Esa es una, esa historieta, ay Dios, ya, marcada. Imagínense desde mi infancia para acá, y es que no estoy muy grandita, pero eso es lo que pasa muchas veces en cualquier empresa, cuando todos quieren dirigirla, o peor, cuando todos quieren opinar y todos se ponen así como que, yo quiero, yo hago, yo digo. Y a veces el líder observa nada más, observa cómo está yendo su empresa y tiene que tomar las decisiones correctas para encontrar la solución. ¿Van a haber problemas de comunicación? Sí. Siempre, chicos, en cualquier ambiente donde ustedes vayan a desempeñar profesionalmente, siempre van a encontrar una dificultad. Observen la imagen, dicen que una imagen habla más que mil palabras, y es muy cierto, porque a veces nosotros buscamos, ¿verdad? O sea, encontrarle el motivo por el cual a veces los problemas nos superan, porque aunque nosotros lo hagamos con una muy buena actitud, siempre hay algo que como que nos viene a bajar un poquito el ánimo, pero hay que buscarle siempre ese punto positivo, que de eso tengo que aprender para volverme a levantar y volver a hacer mejor las cosas al día siguiente. ¿Qué observamos en la imagen? Varias posibilidades de llevar a cabo una situación tan simple como un columpio, ¿verdad? Pero si ustedes lo enfocan a la comunidad o a la sociedad en donde ustedes se van a desempeñar. Muchas veces ustedes, como comunicadores, van a tener que enfrentar retos tan grandes como la ideología, la identidad, la problemática social, elementos tan, tan ricos en la sociedad, pero que a veces se vuelven en contra de nuestro trabajo, ¿verdad? Entonces, así fue planificado, o sea, así lo pudo haber pensado María José, tengo estas tres opciones, voy a poner a planificar mis tres opciones y a ver qué puedo lograr con esto. Así lo planificó María José, mientras que Douglas, así fue aprobado. O sea, ya Douglas no lo estructuró uno sobre otro, sino que se fue en un solo bloque, por decirlo, una sola propuesta, ¿verdad? Y lo aprobaron. Porque muchas veces eso pasa, nos dicen, ah, esta actividad, y usted la hace según su criterio y conocimiento, y a veces la otra persona solo la recibe, así es, ya está aprobado. No lo estudió a fondo, y cuando ya se lleva a la práctica, se dan cuenta que no funcionó. Así fue diseñado, otra persona, de otra opción, ¿verdad? Bueno, es porque no mejor la amarramos al tronco y no a las ramas, ¿verdad? Pueden ser inestables las ramas. Pero así lo diseñaron, ¿verdad? Así se hizo la propuesta y se echó a andar. Así fue como lo fabricaron y se dieron cuenta que no va a funcionar, si se dan cuenta en la cuarta imagen, cómo va a poder llegar un niño a columpiarse ahí si el árbol, el tronco, topa, ¿verdad? O sea, no permite ese movimiento. Así fue instalado, a alguien se le ocurrió cortar la mitad, ¿cómo iba a ser posible eso, verdad? ¿Con qué se iba a sostener el árbol? Imposible con dos ramitas, ¿verdad? O sea, a veces, como les decía, los problemas vienen y nos superan, y nosotros tenemos que buscarle por dónde salir, ¿verdad? Porque si nos dejamos hundir en el problema, siguen los problemas y siguen los problemas, y nos quedan más complicaciones, ya el volvernos a levantarlo va a costar mucho. Y resulta que en lo último es lo que la comunidad necesitaba. O sea, tenemos que pensar muy bien que lo que yo voy a promover, así como ustedes quieran, van a dar publicidad a un producto, van a crear las campañas, van a crear esos proyectos. Ustedes tienen que pensar bien qué es lo que necesita la comunidad, porque muchas veces se planea tanto, chicos, se ha de tanto, en papel, aguanta un montón, ¿verdad? Y cómo es llenar un gran escritorio de un montón de proyectos. Pero ¿y la comunidad? El grupo a donde yo me quiero dirigir, ¿será que realmente es lo que ellos quieren? Porque si ellos no lo necesitan, no lo van a comprar. Y como no lo van a comprar, ese producto ahí se quedó, secaron mis sueños detenidos por un momento, y tener que volver a rediseñar todo, volver a planificarlo todo, cuando sencillamente se tiene que ir a la realidad y ver qué es lo que la realidad quiere y cómo nosotros vamos a llegar. Leemos el primero. María José, por favor, el primer enunciado. La comunicación organizacional ocurre en un sistema complejo y abierto que es influenciado por el medio ambiente. Si yo les pregunto, Fátima, ¿cómo ha sido influenciada nuestra educación ahorita? Me diría usted, ¿positiva o negativa? ¿Ha sido influenciada por nuestro medio? ¿En forma positiva o negativa? Pues, no sé, yo siento que el negativo, porque como todo el tiempo se están en los aparatos. Entonces, eso también como que no está bien, porque ya no socializan como debería de ser, o juegan y así. Ajá. Sí, de por sí, gracias, Fátima. De por sí, ahora unos que podríamos haber hablado todavía al principio de este año, ¿verdad? Esa calidez que necesitamos muchas veces los seres humanos. Entrar a un salón y solo con que nos reciban con un abrazo ya eso nos llena, nos cambia el día. A veces no necesitamos que nos digan un gran texto, sino que solo que nos den un abrazo, eso cambia a la persona. Ahora, imagínense ahorita este distanciamiento. Yo sé que en nuestras familias, pues, es diferente, estamos rodeados de los seres que amamos y todo, pero nos hace falta ese contacto. Y eso ahorita nos va a costar volver a esa normalidad, como dicen, para volver a encontrar nosotros, porque ahora ya vamos con un miedo, vamos con un temor. Temor a ese virus por todo lo que hemos estado escuchando. Entonces, sencillo, ¿ah? Nosotros tenemos que ser recabidos, tener esa limpieza constante, estar distanciados por un tiempo en lo que esto se encuentra, esa posible vacuna, ¿verdad? Hasta no está, no podemos ayudar a nosotros por, dada que la enfermedad ya se superó. No, sin embargo, ni aún así podemos nosotros ir tan poco confiados, ah, bueno, ya me vacuné ahorita, ya puedo vivir a abrazar a todo el mundo. No, porque también recuérdense de que nuestro sistema ha estado resguardado mucho tiempo, el tiempo que vamos a estar lejos, pero estamos siendo influenciados, sí. Nuestra educación se ha visto afectada, sí. Y ahorita, pues, solo los dispositivos son nuestros aliados, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros tenemos y es lo que ustedes le van a contar a su generación siguiente, que es lo que ustedes están viviendo, ¿verdad? Y ya sus emociones, sus sentimientos, todo eso es lo que a ustedes les van a dar, esa tranquilidad, por decirlo de una manera, que nos va a ayudar a poder alcanzar todas esas metas. Y de eso tratan los flujos de comunicación, ¿verdad? Que nosotros tengamos las herramientas, todas, todas las herramientas necesarias para que ustedes, ya sea a través de un monitor o vivencialmente, ustedes lleguen a esas personas y logren sus objetivos, que es posicionar el producto para el cual ustedes han sido contratados. La comunicación va a ser un mensaje, ¿verdad? Va a ser estructurar mi idea, lo que yo tengo acá, llevarlo a papel primero para tener bien claro qué es lo que yo quiero y luego transmitirlo verbalmente. Pero ahorita, pues, la única comunicación que nosotros tenemos es virtual, ¿verdad? Entonces, esa es la forma en que nosotros nos comunicamos. Que ustedes participen en donde están, estén atentos, traten la manera de no distraerse tanto, estar los minutos que estemos en clase, pues, aprovecharlo, ¿verdad? Porque eso les ayuda a ustedes a complementar sus actividades en casa, ¿verdad? Entonces, como hace esta imagen, ¿verdad? Eso permite la fluidez cuando no hay obstáculos, ¿verdad? Pasa libremente la imagen y no hay ningún inconveniente, pero cuando se dan los inconvenientes hay que buscar alternativas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se producen ahorita nuestros flujos de comunicación? Ashley, usted me puede mencionar por qué medio nosotros nos comunicamos en este último bimestre, primero Dios, si Dios así nos lo permite. Más que todo por las redes sociales. Exacto. Si yo les pregunto a ustedes como grupo de Cuarto Mercado Tecno, ¿se han estado comunicando entre ustedes, los que estamos acá presentes? De alguna manera han buscado la forma, o sea, un mensajito, como decimos, ¿verdad? ¿Sí lo han hecho o consideran que ahorita ustedes hasta en eso solo cuando nos reunimos acá en clase se han podido ver o saludar, haciendo que sea de pasadita, como decimos, ¿verdad? En buen chapín. ¿Lo han hecho? ¿Se han estado comunicando entre ustedes? ¿Han utilizado las redes sociales para no perder ese contacto? ¿Les puedo preguntar quién me puede contestar de ustedes, de los que están en el salón? Pues, casi no, mis... Casi no. No, no. Es que hay mucho que hacer. Mucho que hacer. ¿Douglas? Casi no se ha comunicado, ¿douglas? Pues, bien, estaba ahí. O sea, solo con unos mensajes, pues, a veces, y, pues, una que otra vez, así, saliendo, solo porque sí, una videollamada. No es como casi frecuente que lo hagamos. Entonces, si nos vamos a la realidad, ¿extrañamos un poquito el salón de clases? Muchos me van a decir que sí, ¿verdad? A veces tal vez decíamos, ay, me tengo que levantar y tengo que volver y subirme al bus y que me lleve al colegio, pero es increíble. Esa rutina era parte de nuestra vida y era de todo, de lunes a viernes. ¡Manda! Es que aquí está lo gracioso. Uno, cuando entra al colegio, dice, digamos, como a los 15 días, ya no quiero venir y todo eso, pues, quiero estar en mi casa. Y cuando estamos en la casa, preferimos estar en el colegio. Pues, así, yo le decía a una compañera, nosotros los maestros también, en algún momento, dice uno, jueves o viernes, ya quiero que sea fin de semana, porque ya voy a descansar a mi casa, dice uno. Ahora, nosotros queremos que llegue el fin de semana para hacer un poquito de cambio, porque en tres semanas estamos con clases, estamos viendo esto. Entonces, son cositas que nos dieron a cambiar nuestro panorama. Fue así como dice el giro de 360 grados, no nos avisaron. Miren, va a pasar esto, porque si nos hubiesen avisado, yo creo que nos hubiéramos preparado primero emocionalmente, luego mentalmente ya uno mira cómo va adaptándose. Pero el ser humano tiene hasta esa gran capacidad, gracias a Dios, de adaptarnos, porque si no, imagínense cómo estaríamos hoy, no estuviéramos por cerrar un ciclo escolar casi ya dos meses, que se van a pasar, pero bien rápido. Entonces, esos son los flujos de comunicación que en la actualidad la misma sociedad se ha tenido que adaptar. Y es a lo que ustedes se van a enfrentar como mercadólogos. Ustedes van a salir a buscar su oportunidad laboralmente. ¿Cómo van a llegar a esa empresa? ¿Cómo van a crear su empresa? Porque no sabemos si de aquí, de ustedes, viene Dios esa bendición tan grande de darles esa oportunidad de ser ustedes los que abran fuentes de trabajo al futuro. Pero lo más importante es que ustedes ya están pasando esta experiencia y a lo que viene, porque eso no solo es esta enfermedad, mis amores. No sabemos qué más nos depara la misma sociedad. Entonces, tenemos que irnos adaptando a todo, a esos cambios tan bruscos, pero que a la larga nos van a ayudar a tener más madurez. La experiencia, la madurez que ustedes van obteniendo desde ahorita, desde casa, como dijo Douglas, el haber estado en el colegio cansados 15 días iniciando, ya queremos estar en casa, y hoy es viceversa, ¿verdad? Entonces, debemos nosotros buscar ese camino. ¿Cómo ir saliendo poco a poco sin desfallecer? Y los que ya no están acá ahorita, que no siguieron, solo ellos sabrán cuáles fueron las razones, pues hay que levantarse y seguir, porque no podemos quedarnos en ese silencio total. Si no, las empresas desaparecen, ¿qué hacemos los que vayan o vayan a sobrevivir a todo esto? Entonces, tenemos que seguir para adelante, como dicen, ¿verdad? Entonces, acá les dejo el organizador, ¿verdad? Más que todo esto lo manejan ustedes mucho en administración, ¿verdad? Que ustedes vayan conociendo la estructura de una empresa, cómo se distribuyen las jerarquías de puestos, y eso es lo que permite esa fluidez y ese flujo. Si María José es la presidenta, ella es la que toma la rienda, ella es la que dirige el grupo, pero también va a tener la capacidad de escuchar a sus tres subjefes, por decirlo. Así que vienen detrás de ella, que van a ser los que le van a ayudar a ella a hacer su gestión mucho más fácil. ¿Qué pasaría si solo el presidente, el solito, hubiera atacado la pandemia? Yo creo que ya no hubieran guatemaltecos, ¿verdad? Si no estuviéramos, porque el solito no puede, o sea, por más que tenga la capacidad o tenga la habilidad y sea el médico reconocido que es, no hubiera podido, necesitaba de su gabinete de trabajo para ir poco a poco saliendo. Y más la conciencia de nosotros los guatemaltecos, ¿verdad? De hacer las cosas que nos corresponde hacer. Entonces, vamos a dejar hasta acá, mis amores, su contenido. Como les decía, vamos a trabajar en base a nuestra hoja de trabajo, ¿verdad? Les tomaré su... Gracias.